Aquí ya compartí mi pantalla. En mi caso, yo ya tengo el documento abierto justo en lo que nos quedamos el día de ayer. Me indican si ya todos están en su Word, ya abrieron el documento. ¿No? Si no es así, recuerden que siempre deben de abrir su Markup como administrador. Una vez que lo abran, se van a dirigir a archivo. Van a abrir. En equipo van a examinar y se van a dirigir. En mi caso, mi ruta siempre va a estar en Cielo, Serial, Convert, que es la carpeta que va a reunir todos los artículos que hasta ahora han marcado. Convert, como las siglas de la revista de Convergencia. El volumen al que pertenece en este caso es volumen 29. Markup, guión bajo XML. Y en la carpeta que se refiere a los words de marcación, que es Cielo, guión bajo, Markup. Y ahí vamos a abrir nuestro documento con el que es el de la reseña, que es el E15938. Ese es el documento que vamos a abrir, por favor. Igual tienen que abrir sus complementos. Ya estamos bien ahí todos. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Entonces, el día de ayer, que comenzamos con la marcación de esta reseña, pues terminamos de ingresar los datos en el doc. Nos dio la sección de este artículo, que es la reseña, el título del artículo. También nos identificó el autor. Y nosotros tuvimos que manualmente ingresar la etiqueta del lordship. Posteriormente, tuvimos que etiquetar cada uno de los elementos de la afiliación del autor. Digamos, como el lordname, que pertenece a la universidad, el país y el correo. También otro punto importante que hicimos el día de ayer fue la normalización de la entidad. Bueno, a partir de estos elementos, el proceso que sigue, que casi, bueno, todas las reseñas tienen, es la ficha bibliográfica con los datos del libro que va a ser reseñado o que fue reseñado. En este caso, lo vamos a seleccionar, por favor, desde torres hasta 340. Punto. Ya que tenemos seleccionado todo esto, nosotros lo vamos a marcar con una etiqueta que se llama product. Product. Esta etiqueta se va a encontrar en la primera línea de etiquetas principales. Y ahí en la P dice product. Por favor, denle clic para poder marcar. Nos va a salir una ventana y aquí nos va a decir qué tipo de artículo, bueno, a qué se refiere esta reseña o qué está reseñando. Podemos tener libros, software, artículos, capítulos, website u otros. En este caso, o en la mayoría de las reseñas, siempre se refiere a un libro. Entonces, por favor, vamos a seleccionar book y le vamos a dar ok. Entonces, aquí ya nos encerró la ficha bibliográfica con las etiquetas de product. Hasta ahí vamos bien. Entonces, por un lado, estas son las etiquetas que nos identificó en el Word. Y si ven, en la línea de arriba nos desglosó una subetiqueta. Todas estas etiquetas corresponden al producto y que son estas subetiquetas con las que vamos a identificar los elementos que contienen nuestra ficha bibliográfica. Uno de los primeros elementos que vamos a identificar son los autores. Entonces, vamos a seleccionar torres hasta et al, por favor. Una vez que los tenemos seleccionados, nos vamos, vamos a seleccionar la etiqueta que dice autores de la primera línea. Primera línea autores. Y le vamos a dar clic. Aquí nos desglosa otra, otra ventana emergente y nos dice, nos, nos pide el rol. En este caso, como podemos ver, nuestros autores tienen un rol definido que son los coordinadores. Aquí nosotros, al desplegar la flechita, nos da los diferentes roles a los que podemos etiquetar. En este caso, como son coordinadores, les vamos a poner coordinador y le damos ok. Hasta ahí vamos bien. Una vez que hemos identificado nuestros autores como coordinadores, vamos a identificarlos a cada uno de ellos. Entonces, vamos a identificar a Torres Mujica Tariq como nuestro autor principal. En este caso, vamos, Pautor, que significa autor personal. Le vamos a dar clic, por favor. Y ahí queda. Entonces, como ven, se van haciendo etiquetas más, más precisas, ¿no? Entonces, tenemos los autores que son coordinadores. Estamos identificando a un autor personal. Y ahora vamos a identificar en ese autor personal sus apellidos y sus nombres. Entonces, Torres Mujica, Mujica es el apellido y lo vamos a etiquetar con sur name. Sur name, por favor. Ahora, Tariq, que es el nombre, lo vamos a etiquetar con first name. De esta manera, ya quedó bien identificado nuestro autor. Ahora nos falta un elemento, que es el et al. Para ello, vamos a seleccionar et al, sin el punto. Y en nuestra línea, vamos a subir un nivel donde estaba todo lo de first name, sur name. Ahí nos vamos a subir un nivel donde está la flechita. Le damos clic. Y justo aquí nos va a aparecer et al. Vamos a darle clic, por favor. Y entonces, ya nos etiquetó esta parte de et al. Para no perdernos, desde aquí vamos a subir un nivel, por favor. Y entonces, vamos a regresar a todas las etiquetas que tiene el producto. Hasta ahí vamos, no se han perdido. Ok. Ahora, viene otra información importante. Dice siglo XXI, nuevas poéticas de la narrativa mexicana. Eso funciona como el título del libro o el source. Para ello, lo vamos a seleccionar y le vamos a dar source. Luego, sigue el prólogo de Francisca. Para esta información, no tenemos una etiqueta específica, por lo que lo vamos a seleccionar y lo vamos a etiquetar con una que se llama More Info. Le vamos a dar clic. Esta etiqueta nos sirve para agrupar aquella información que es importante, pero que no tenemos una etiqueta en específico. Entonces, esa siempre la van a poder utilizar. Ok. Entonces, ya que identificamos como More Info, ahora tenemos otra información que es la editorial. En este caso, vamos a seleccionar Universidad Autónoma de la Ciudad de México. sin la coma y le vamos a dar Who's Name. Who's Name, por favor. Marta. ¿Tienen dudas sobre la etiqueta de autos? Ajá. Como hay dos autos ahí, creo que ahí hubo una, este... Ah, ok. Entonces, se perdieron y a algunos les dio como... Otras opciones. Ajá. Y... Bueno, sí, explicas eso. Ajá. Ok. Tenemos las líneas principales de las etiquetas. Entonces, si ven aquí, a la que yo me dirigí siempre es a la de Product. Esta es a la que yo siempre me voy a referir. En este caso significa a Autor, pero esta línea es para nuestros nombres de los autores, las afiliaciones. Entonces, esa no es la que vamos a ocupar. Nosotros nos vamos a ir siempre a Product. Le vamos a dar clic. Y en esa, ahí nos desarrolló la segunda, la sublínea de etiquetas. Aquí está Autos. Ajá. No es la de abajo, es la de arriba. Aquí, esta flechita nos indica que estamos en un subnivel de etiquetas. Que quiere decir que estamos en la subetiqueta de etiqueta principal que se llama Product. Entonces, nos quedamos aquí en las subetiquetas de Product. Aquí está la de Autores. Este Autos pertenece a Product. Entonces, ahí es donde vamos a bajar un nivel. Con la flechita le damos clic. Y entonces, aquí ya nos da otro subnivel de etiquetas. Que es el Autor personal, el Etat. ¿Sí? En este caso, yo identifiqué la primera parte con P-Authors. Lo voy a hacer, este, otra vez para que me sigan. Aquí yo eliminé la etiqueta para volver a hacerlo con ustedes, por si alguien se perdió. Entonces, yo ya desarrollé, digamos, ya etiqueté mi Product, que son las etiquetas principales. Y ahora voy a identificar los autores. Para ello voy a seleccionar todos mis autores, hasta Et Al. Y voy a seleccionar Autors. Autors de la primera línea, por favor. Que pertenecen a las subetiquetas del Product. Entonces, le voy a dar Autors. Ahí tuvo que darles una ventana emergente. Donde les va a decir cuál, que escojan cuál es el rol de nuestros autores. En este caso es Coordinador. Y le vamos a dar OK. Entonces, lo que sigue es identificar a nuestros autores personales. Vamos a seleccionar Torres Mujica, Tariq, por favor. Y, este, aquí lo que pasó es que nosotros estábamos en Autors. Cuando yo di clic en Autors, me descendió todavía a otro nivel de subetiquetas. Donde me va a dar Autores Personales, Autores Corporativos y el Et Al. Entonces, en este caso yo tengo un autor personal. Le voy a dar P, Autor. Y entonces ya me etiqueto mi autor. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Ahora sigue. Tengo que identificar los nombres y los apellidos. Vamos a seleccionar Torres Mujica. Y le vamos a dar Cert Name, por favor. Ahora sigue el nombre y le vamos a poner First Name. Aquí me queda un elemento pendiente que es el Et Al. Lo voy a seleccionar. Y para etiquetarlo, vamos a subir un nivel de etiquetas. Aquí en la flechita. Le damos clic. Y ya me regresó. A donde estábamos con el Autor Personal, Autor Corporativo y el Et Al. Le vamos a dar clic en Et Al. Y de esta forma ya han quedado etiquetados todos mis autores. Para regresar al nivel de etiquetas que pertenecen al Product, yo le voy a dar aquí una a la flechita que me indica que es arriba. Entonces aquí, ya que le di clic, nuevamente, en el primer nivel vamos a encontrar las subetiquetas que pertenecen al Product. Y a esas son las que vamos a seguir utilizando. Entonces, después que identificamos nuestros autores, identificamos el prólogo a la prologista con More Info, que está aquí. Posteriormente, vamos a identificar la editorial con la etiqueta de PubName, que identifica la casa editorial. Le vamos a dar clic. El siguiente paso es identificar el año, que ya el programa lo hizo casi de manera automática, que es 2019. Y nos vamos a la etiqueta que dice Date. Le damos clic. Y aquí solo es corroborar que nuestra fecha esté correcta. Solo tenemos el año, entonces está bien, 2019. Le damos OK. Y el último elemento de nuestra ficha son las páginas, que es el total o la extensión total del libro. Y eso lo vamos a marcar con la etiqueta Extend, que identifica la extensión del documento. Le vamos a dar clic. Y ya identifico nuestras páginas. Entonces, hasta ahí son todos los elementos que contiene nuestra ficha bibliográfica. Hasta ahí vamos bien. Wally, este, se confunden mucho, tal vez, por el movimiento de las etiquetas dentro de Product, ya que se van desplazando, ¿no? Conforme te vas metiendo más a las etiquetas. O sea, para empezar, primero tenemos las etiquetas de Product, como mencionaste, ¿no? No sé si quieras mencionar ahí cómo es el flujo de estas etiquetas, porque te digo que muchos se pierden. Se perdieron. Se va perdiendo al momento de... Sí. Nosotros aquí, para recordar un poco, estas dos líneas son las principales. Yo aquí ya me regresé a las líneas principales, son las etiquetas principales de todo mi documento. Entonces, como nosotros vamos a identificar el Product, siempre me voy a dirigir a esta. Entonces, cuando yo le doy una flechita abajo, aquí me va a desplegar todas las etiquetas que corresponden al Product. ¿Qué es lo que puedo tener en el Product? Ah, pues mis autores, el source, el put name, la localización, el año, el ISBN, la extensión del documento, series y more info. Entonces, todas estas subetiquetas siempre van a pertenecer al Product y son las únicas que voy a utilizar para identificar mi ficha bibliográfica. Son todas las etiquetas que yo voy a ocupar. Aquí yo sé que se pueden como perder un poco, porque tenemos dos autores, ¿cierto? El autor que está aquí, en esta línea, en esta última línea, pertenece al principal. Ajá. Pero esos no sirven para identificar los autores del artículo, no para los que vienen en el Product. O sea, van a ser autores diferentes. Si yo quiero identificar los autores que son del libro, entonces voy a utilizar siempre esta primera línea de etiquetas. ¿Ok? Aquí donde está Autors, si ven, hay otra flechita. Y esta flechita me va a bajar todavía a otro nivel, donde me va a dar la opción de etiquetar autores personales, corporativos y et al. Un tip que les podría servir es que cuando ustedes se bajan a una etiqueta jerárquica, se reduce la línea, la línea se ve más corta. La línea de etiquetas se ve más corta. Entonces, bueno, es un tip que podría servirles. Entonces, no siempre hay etiquetas que sí son largas, que ustedes se bajan de nivel y se alargan. Por ejemplo, la etiqueta del subdocumento que ya habíamos visto, las etiquetas de referencias. Pero por lo regular, cuando ustedes se bajan de nivel, la línea de etiquetas se va haciendo como más corta. Entonces, eso podría ser un tip que les podría servir para que no se pierdan tanto. Bueno, espero que les diga. Sí, creo que es eso, que las líneas se van haciendo más cortas y siempre identificar hacia dónde está la flechita en las etiquetas que están. Por ejemplo, aquí me indica la flechita que yo estoy en un nivel muy abajo. Entonces, si yo le doy clic a la flechita, me va a subir, ¿vieron? Me identificó uno a la línea principal de autores y a las etiquetas principales del producto. Si yo le doy aquí a la flechita, esto me indica que yo estoy en un subnivel. Si yo le doy clic, me va a subir, ¿vieron? Entonces, aquí yo ya estoy totalmente en las etiquetas principales. Entonces, creo que eso es importante verificar las flechitas en las etiquetas hacia dónde están. Aquí, por ejemplo, Product me indica que puedo bajar de nivel. Me bajó un nivel de etiquetas. Si yo le doy a Authors, una flechita abajo, me da los autores para etiquetar dentro del Product y todavía en P-Autor, en Autor Personal, me va a dar otra flechita hacia abajo. Es decir, me da todavía otras etiquetas para yo etiquetar los nombres. Y si ven al final, la flechita está hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Estoy en un nivel muy abajo y todavía puedo subir ahora. Si le doy aquí, otra vez, a las etiquetas principales de los autores. Y si le doy clic, me va a dar las etiquetas del Product. Siempre, siempre hay que estar como pendientes hacia dónde está la flechita para saber en qué nivel estoy. Ok, entonces, pues voy a continuar. Hasta aquí ya terminamos con el Product. Ya lo que sigue ya es muy fácil. Prácticamente, si ven el resto del texto, no tiene referencias. Entonces, solo vamos a etiquetar el Body. Para ello, nos vamos a colocar desde él y vamos a seleccionar todo nuestro texto. Lo vamos a seleccionar hasta el punto antes de la etiqueta DOC. Hasta antes. No después, antes del DOC. Ya que lo tenemos seleccionado, lo vamos a marcar con XML Body. Que aquí, si estamos en nuestras etiquetas principales, es en la segunda línea. Casi, pues sí, hasta el final. Y le vamos a dar aquí. Le damos clic, por favor. Nos va a salir esta ventana. Le damos que sí estamos de acuerdo. Nos va a salir que primero tenemos que identificar las referencias, pero en este caso no tenemos referencias. Entonces, le vamos a dar Aceptar. Y así es como ya ha quedado marcado toda nuestra recente. Entonces, pueden ver. Siempre hay que tener cuidado que no se coma ningún corchete, que las etiquetas sí están bien jerarquizadas. En este caso, por ejemplo, el DOC es el que va a empezar siempre. Y como podemos ver aquí, siempre va a cerrar. Esto es, se va a agrupar todo. Dentro de estas etiquetas, van a seguir las subetiquetas todas anitadas. Entonces, para que tengan mucho en cuenta esto, porque a veces nos podemos comer algún corchete, algún carácter, y esto va a impedir que nos genere nuestros XML. Entonces, aquí ya terminamos. Por favor, le vamos a darle clic en el muñequito. Y le vamos a poner Guardar sin salir, por favor. Perdón, Guardar y salir. Ok. Entonces, no se salgan del programa, porque vamos a continuar con la generación de los XML. Y esta generación también se hace a partir del programa Mac. Entonces, le cedo la palabra a Juan Carlos, por favor. Sí, muchas gracias, Marta. Primero, les voy a pasar una pequeña presentación para que se adecúen. Bueno, tengan una vista general de esta parte de la generación de XML y los validadores que se encuentran dentro del mismo programa. El informe que nos va a generar los validadores dentro del programa. Entonces, pues si bien recuerdan, pues el documento Word es simplemente un marcado de etiquetas, una recuperación de la información. Sin embargo, no es el XML. El XML lo vamos a formar a partir de este marcado. Recuerden que, pues como ya se los hemos comentado, pues los estilos dentro del Word no se van a recuperar en cuanto a los tipos de letra. De letra, simplemente se va a recuperar estilos como cursivas, negritas, subíndices y superíndices. Son los que va a recuperar, que son estilos muy simples. El XML es un archivo muy simple que se va a prestar, como les he comentado, para que ustedes le puedan dar su propio formato. Entonces, para generar nuestros XML dentro de nuestra barra o línea de herramientas, ahí vamos a encontrar un iconito que se llama XML. Con ese iconito está sobre dos líneas, este iconito. Sobre ese iconito nos va a ayudar a que genere nuestro propio XML. Posteriormente, también vamos a utilizar los validadores, que son el iconito XML con dos barras y una palomita y el iconito de data con una palomita. Estos nos van a ayudar a validar nuestro documento XML una vez que se haya generado. Entonces, para ello tenemos estos tres procesos que nos permite evaluar la calidad de los datos individualmente de cada documento. Lo primero sería la generación del XML. Ahí, si nuestro documento no se generó, va a ser un primer filtro. Nos va a avisar aquí primero por qué no se generó. Muchas veces el programa te va a recomendar que utilices un editor de procesador de textos para XML. si se generó nuestro documento, entonces nos va a dar, nos va a normalizar el nombramiento de nuestros archivos y a su vez va a ir vinculando todos los archivos que van a pertenecer a este documento, a nuestro documento XML, donde se incluye el PDF, imágenes u otros documentos que puedan ser incluidos dentro de nuestro archivo XML. El segundo validador, aquí ya nos va a reportar las inconsistencias que se presenten dentro de nuestro XML basado en cielo publishing esquema, o sea, dentro del esquema de cielo. Nos va a reportar ya sea que sean prefijos erróneos, a lo mejor borramos etiquetas dentro de, no sé, más bien eliminamos algún elemento dentro de nuestra etiqueta o incluso podríamos haber no incluido algún atributo o un atributo incorrecto. Si empalmamos etiquetas que no corresponden al orden o a la estructura, también nos los va a indicar el validador o inconsistencias entre etiquetas. Finalmente, tenemos un valor de contenidos. Este nos va a ayudar a reportar errores encontrados en el contenido de los datos y su relación con las etiquetas. Pues son, son, nos va a reportar datos más importantes como inconsistencia en los DOI. Si hay DOIs que no pertenecen a la revista o el DOI no coincide con el título A, el reporte nos los va a señalar. Igualmente, la falta de afiliaciones de Orname. Si son, si no las recuperamos, esta, la afiliación con la etiqueta Orname, nos va, el reporte nos va a decir que nos hace falta la información de la institución de la afiliación para el autor. De igual forma, pues, falta de elementos de acuerdo al tipo de documento que estamos marcando. Falta de elementos como el source dentro de las referencias. También nos puede reportar sobre autores, si no se recuperaron los apellidos o nombres, o si el apellido, muchas veces cuando hay apellidos como nieto o sobrino, son similares con apellidos brasileños. Aquí nada más te va a decir que si está bien recuperada esta información dentro de la información del autor, que la revise. Si se trata de, si la información es correcta, como en el caso de apellidos mexicanos o no sé, de otro país latino que no sea portugués, brasileño o portugués, pues, lo vamos a dejar como está. Nos va a mencionar también errores en fechas y mala identificación del tipo de referencias. En los errores en fechas es muy común cuando recuperamos erróneamente las fechas de recibido y aceptado. Entonces, ahí a lo mejor se nos fue el dedo y de pronto pusimos a lo mejor en recibido 2022 y en aceptado 2021, año 2021. Entonces, el programa inmediatamente va a detectar esta inconsistencia y nos las va a reportar. Entonces, ahí están los icónitos que les mencioné. Y, pues, como les mencionó, les hemos mencionado a través de este taller, es importante utilizar editores de procesadores de texto en XML para poder visualizar nuestro XML. A su vez, pues, si utilizamos, por ejemplo, editores como Sublime Text o Notepad++, que son como los más reconocidos y de acceso abierto, de código abierto, pues, se necesita incorporarles una DTD para que se pueda validar nuestro XML y con ello podamos identificar errores que el mismo programa nos está reportando. También está otro editor que se llama Oxygen. Este es un editor comercial y con ello, pues, nosotros lo utilizamos más porque, pues, es posible sincronizarlo con la sintaxis de la YATS para validar la estructura de nuestro archivo XML YATS. Y, pues, sin más, vamos a ir a la práctica. Mi documento, habilito contenido para que pueda habilitar el programa. Y ahora vamos a tratar de ir en orden con los documentos que marcamos. Voy a ir a mi archivo. El primer documento que marcamos. Abrir, examinar. Dentro de examinar, recuerden que vamos a ir a nuestro disco local C. ubicamos nuestra carpeta Cielo, dentro de Cielo Serial. Ustedes deben de tener la carpeta de convergencia con el acrónimo Convert. Dentro de ellas nos vamos a desplegar dentro del número, dentro de Markup XML, y dentro de Cielo Markup. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestros documentos. El primer documento que ese marcó fue un editorial, que es el documento E14300. Entonces, lo seleccionamos, le damos a abrir. Si ya lo tienen abierto, vamos a ir a complementos. Dentro de complementos, habilitamos la marcación de Cielo. Si, si todos van bien hasta aquí. Entonces, si ya tienen abierto su documento, lo que vamos a hacer es generar nuestro archivo. Entonces, recordemos, tenemos aquí en nuestra línea de barra de herramientas. Vamos a ubicar el iconito de XML entre dos barras únicamente. ¿Sí? Una vez que se haya ubicado este iconito, le vamos a dar clic. Entonces, vamos a esperar a que se procese, que el programa procese nuestra marcación y nos diga si se generó nuestro XML, si no pasó nada extraño, si no explota su monitor, es que todo va a ir bien. A veces se tarda un poco, entonces lo dejamos que... Esperemos, hay que ser un poco pacientes para... con el programa. Ya una vez que el programa ya procesó todo, y aquí, si a ustedes les generó también el XML, les va a mostrar lo mismo que yo tengo, que nos va a arrojar el informe de estos archivos. Entonces, primero nos va a decir de qué ruta son los archivos que se generaron. Entonces, nos da aquí la ruta donde tenemos nuestro PDF que está dentro de Cielo, Serial, el acrónimo de la revista Convert, el volumen 29, Marco PXML, y dentro de la carpeta Source, ahí sacó archivos fuente. A su vez nos dice a qué ruta va a mandar el paquete de archivos. Entonces, lo va a enviar dentro de la carpeta Cielo, Serial, Convert, volumen 29, Marco PXML, y ahora vamos a tener dentro de nuestras carpetas una carpeta que se llama Cielo-Package. Y ahora el nombramiento de nuestros archivos, tanto el XML original, el nombramiento del archivo XML original es E14300. Ese dentro de nuestro paquete XML se va a nombrar de una forma estandarizada que va a comenzar con la numeración ISCN de la revista. En este caso, puede ser el ISCN electrónico, el acrónimo de la revista, SCOMBER, nos va a dar el volumen. Si su revista tiene número, también va a aparecer dentro de este nombramiento. En este caso, solamente tenemos volumen. Y finalmente, nos va a dar el nombramiento del original, del archivo original. en este caso utilizamos un E-location ID que es E14300. Así es como vamos a ir reconociendo nuestros documentos con este nombramiento. Van a ser nombramientos individuales porque tenemos E-location propios y únicos dentro de este volumen. Posteriormente, tenemos un total de archivos vinculados que solamente es uno que corresponde al PDF. Este PDF que lo obtuvo de la carpeta SRC y le dio un nombramiento estandarizado. Este nombramiento estandarizado tiene un prefijo, sufijo, perdón, punto PDF. En este caso, no tenemos más archivos dentro del paquete. Si tuviéramos imágenes, bueno, ahorita lo vamos a ver en el otro archivo, en el otro documento. Y tampoco tenemos ninguna vinculación de HREF dentro del XML. Total de archivos encontrados dentro del paquete cero y nos encontraron errores dentro de la DTD. ¿A ustedes no les salió alguna cosa extraña, algo diferente a lo que yo tengo? No sé si han comentado algo en el chat. No, ¿verdad? Bueno, yo lo hice con el último archivo que es el que terminé completo nada más con este de la reseña. No sé si tiene que ver. Si quieres, cuando lleguemos a la parte de la reseña, lo checamos. ¿Te parece bien? Vale. Entonces, vamos a seguir con... Miriam dice que tuvo 83 errores. 83 errores. ¿Y fueron de este... para este documento, para la editorial? Sí. Sí. son casos muy específicos. Tal vez deja terminar el proceso y ahorita tal vez nos podrías mostrar pantalla de estos errores que encontraste. Deja... Termino el proceso de validación de este documento. Ahora, una vez que nos haya generado el XML, vamos a darle clic a nuestro primer validador que es XML con palomita. Nos vamos a ir a la pestaña complementa. Si ustedes se dan cuenta, al momento de generar el XML, me mandó a la pestaña inicio. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente regresar a la pestaña complementos y buscar el botón XML con palomita. aquí es como les mencioné, nos estaría mostrando errores de acuerdo al esquema de cielo. En este caso, es un documento muy sencillo que se marcó correctamente y no muestra ningún error. Si tuviera algún error, aquí nos estuviera mencionando que tuvo errores, tantos errores en SPS. en este caso no nos muestra nada, está simplemente limpio este validador y lo consideramos como bueno. Finalmente, el segundo validador es el de data. Recuerden, hay que regresar a la pestañita de complementos y posicionarnos en la barra de herramientas. Le damos clic al data que es el validador de los contenidos del documento. Aquí, si se dan cuenta, tenemos el nombramiento estandarizado de nuestro archivo XML, de todos nuestros archivos que pertenecen al XML. Nos da errores de bloqueo, errores fatales, errores, advertencias y tipos de asuntos de criterio. En este caso, no tenemos ningún error de bloqueo. Este es un indicador muy importante que se debe de revisar si llegáramos a tener errores de bloqueo porque esto no nos va a dejar publicar dentro de la plataforma. Eso significa que tal vez es un error muy común, estoy pensando en un error muy común de bloqueo, que a lo mejor no ha ingresado en un dato dentro de la DTD, por ejemplo. En esta versión, no sé si recuerdan, dentro de nuestro formulario de inicio donde ingresamos los datos de la revista, los datos al que pertenece el fascículo, al final ingresamos una fecha que se encuentra en la casilla ARDATE. Si ustedes no ingresaron, por ejemplo, ese dato, aquí nos va a generar un error de bloqueo. Entonces, eso no va a permitir que se genere, que podamos publicar dentro de CIELO. Entonces, es importante recuperar bien, por ejemplo, los datos dentro de esa de ese formulario dentro de esa DTD. Para los errores fatales, pues vamos a tener, nos va a mencionar, digamos, que indicadores bibliométricos muy comúnmente y también nos muestra casos como dentro de cruces. Ahorita lo vamos a ir revisando para más detalle. En este caso solamente tenemos dos, que es muy seguro que pertenecen a errores de DOI. Y tenemos dos errores nada más. Estos varían tanto de cruces como dentro de nuestras referencias. Ahorita lo vamos a ir revisando y el total de advertencias que son cinco, estos son más controlados. A partir de total de errores fatales hasta total de criterias issues, pueden haber cantidades de incidencias controladas. Es decir, que una vez que revisemos nuestro reporte, vamos a ir descartando si existe esta información que nos está indicando el reporte o no la existe, porque el reporte se basa en versiones estándares que te dice si se trata de una reseña debería de tener referencias por ejemplo. Entonces es algo que tenemos que ir revisando. Posteriormente nos da la información a la que pertenece este documento, es decir, el nombre de la revista, el periodo de la revista y el año al que pertenece. Posterior encontramos la información del front, es decir, la versión SPS, el idioma al que pertenece, la sección dentro de la revista a la que pertenece el documento, el tipo de documento que se le asignó, los títulos, el original y el traducido, nuestro DOI, aquí tenemos una etiqueta que posteriormente vamos a irle asignando que corresponde al orden del documento que no se lo asignó la marcación pero como se les mencionó se les va a asignar manualmente el artículo ID en este caso esta etiqueta está vacía el orden que está en cero simplemente porque no lo asignó el programa las etiquetas de páginas si es que tuviera en este caso no tenemos páginas nos da aquí también la secuencia de las páginas están vacías estas etiquetas porque nuestro documento no lo tiene el e-location en este caso si nos muestra aquí el e-location información de las fechas en este caso le asignamos se le asigna una fecha de la colección de acuerdo al fascículo en este caso esta fecha está dentro de nuestra base de datos que corresponde nada más al año 2022 esto esta va a variar de acuerdo a la periodicidad de la revista en este caso como es de publicación continua y solamente utiliza volumen pues tenemos solamente el año tenemos otra fecha que es la que utilizamos dentro de la casilla art date esta corresponde a la fecha en la que se va a publicar que aquí le asignamos la fecha en la que estamos marcando que fue el año 2022 el día 5 del mes 8 tenemos los autores que están dentro que pertenecen al documento quienes escribieron el documento a que afiliación se encuentra las etiquetas xml de nuestra afiliación aquí aquí si vemos ya tenemos una entrada a las etiquetas xml y ads donde tenemos una etiqueta de afiliación que abre y que cierra están en pico paréntesis con un ID AFF1 un label 1 nos muestra una etiqueta de la afiliación original tal cual como se encuentra dentro de nuestro documento pdf esta misma institución la normalizamos y a su vez tiene otra etiqueta con orname finalmente el país al que pertenece esta afiliación tenemos aquí un despliegue del cuadro de la afiliación y ahora nos va a mostrar información más gráfica sobre el contenido de nuestro documento nuevamente la la versión a la que con la que marcamos nuestro documento tenemos estos se dan cuenta para distinguir entre nuestros errores fatales y los errores son colores más fuertes para los errores fatales tenemos un rojo como no sé vino o color más fuerte un rojo más fuerte y para los errores simplemente tenemos un rojo un poquito más claro los dos errores fatales son para el DOI en este caso porque el prefijo reconoció el programa que el prefijo no corresponde para esta revista que más bien para este documento que hicimos recuerden que son documentos de muestra para el taller entonces utilizamos aquí un documento que realmente pertenece para la revista con notas revista de crítica y teoría literaria por eso nos está arrojando aquí ya una incidencia dentro del DOI esto es importante que lo revisemos puesto que aquí lo que ustedes pueden revisar más a detalle es el título es decir que el título que están publicando digamos en su archivo fuente o dentro de su tabla de contenidos sea el mismo que se está asentando dentro de su DOI en el registro de su DOI entonces aquí ya nos da una indicación de cuál es el que se registró dentro del DOI en este caso la mayoría de las revistas trabaja con Crosser entonces este se sincroniza con Crosser finalmente tenemos otro error aquí de páginas es decir como estamos marcando con la modalidad publicación continua nos dice que no debería de tener aquí un un conteo de páginas simplemente se elimina manualmente dentro de nuestro archivo XML esta etiqueta más adelante les voy a mostrar cómo la información de la afiliación que ya les mostré nos las vuelve a mostrar nos da información de copyright si es que tuviera estos son aquí ya empiezan nuestros digamos nuestras advertencias solamente hay que revisarla la mayoría de las revistas utiliza simplemente Creative Commons por lo tanto estas son controlables estas advertencias simplemente se pueden revisar si es que aquí nos estuviera marcando erróneamente nuestra licencia Creative Commons es decir a la que realmente pertenece si la licencia Creative Commons que utiliza la revista no fuera la misma que está aquí habría que revisarla y corregirla esta también ya está asentada dentro de la base de datos una vez que se dan de alta en cielo así es que si existiera ahí una incidencia pues tendrían que comunicarse con el equipo nos muestra aquí más detalles sobre la licencia Creative Commons y como es un documento muy corto no nos da más información de tablas imágenes del body y en este caso no tenemos tampoco reconocimientos entonces ya terminamos de ver los validadores de este documento para regresar a la marcación tenemos que ubicarnos nuevamente en la pestaña complementos y ubicar nuestra barra de herramientas finalmente ubicamos el botón que dice MKP que está al final de esa barra de herramientas y le damos clic eso va a hacer que regresemos al documento de marcación entonces si existiera algún algún error que necesitemos corregir tendríamos que regresar con ese botoncito y aquí a la marcación ya tendríamos que irlo corrigiendo hasta aquí sería lo de este documento no sé si quien era este Miriam nos quisiera mostrar su caso de del documento no sé si Miriam esté ahí sí a ver voy a dejar de compartir para que nos muestres tu caso brevemente para ver qué es lo que sucedió hola qué tal buenas tardes buenas tardes al momento de que yo le doy en xml el primer icono este no hubo no sé si ahí tenía que mostrar errores donde dice el origen del archivo y cómo va a quedar el archivo es es un es plano pues son es la primera interfaz ahí tendría que mostrar algunos errores o no si tuviera tu documento errores te los mostraría si si no simplemente se queda vacío nada más te da el nombramiento de del documento de cómo va a quedar dentro de tu paquete te da la ruta donde se van a ir los archivos y ya no te tiene que mostrar nada más eso eso va a significar que tu xml se generó correctamente bueno después doy el siguiente paso y ahí me mostró total de errores tres y en el archivo que usted generó ahí no yo vi que no había mostrado ningún ningún error a partir de ahí yo me tendría que regresar a revisar los errores también tu primer validador no te mostró nada entonces significa que ahí todo está limpio cuando en ese en ese validador de estilo si te muestra errores te muestra ahí la cantidad habría que revisarlos cuáles son y a qué corresponden son errores de estilo de acuerdo al esquema de cielo vale a la estructura de las etiquetas y la sintaxis entonces ahí no se revisa nada si no te muestra nada ahí nos en este caso me mostró tres y seguí con el siguiente ícono aún así me haya mostrado me haya dicho que eran tres errores y llegué a la parte en la que la que usted nos explicó donde vienen el total de de errores y me dice total de errores de bloqueo cero total de errores fatales dos total de errores este dos total de advertencia es cuatro y el total de criterio me muestra tres quiero pensar que son esos tres cierto si adelante pati perdón quería explicarle a Hugo que esos errores de criterio se debe a que se trató de una de un documento editorial tipo editorial y por lo regular muestra esos errores de criterio porque el programa lo que espera es ver referencias cruces de referencias elementos que implican que más adelante esos metadatos se tomen para bibliometría porque todos los metadatos que que se marcan los el xml se van en el xml etiquetados y ese xml pues se va es interoperable entre otros sistemas entonces por eso dice advierte ese error de criterio es es respecto a eso se espera ver datos como de referencias pero pues los las editoriales no suelen tenerlo ahí es un asunto del programa que lo da por de favor digamos pero si uno sabe que es una editorial pues no tiene referencias entonces ese tipo de errores más bien reporte se ignora digamos porque no tiene no hay problema digamos entonces si como dices bien Hugo tal vez esos tres errores que te mostró se refieren a eso a los errores de criterio pero si te muestra errores como el que vemos aquí con Miriam desde aquí este si hay que regresarse a a corregirlo pero bueno la explicación de Juan Carlos perdón me metí gracias una pregunta más el documento todavía no todavía no se termina de convertir o ya se convirtió ya se convirtió en el momento en que ustedes le dan clic en el botón de XML y les aparece bueno esta pantalla que nos compartió Miriam es que ya se generó y ese XML ustedes lo van a ver donde les explicó Juan Carlos donde dice ruta del coquete pues si ustedes se van a su a su carpeta de la revista un PDF pues ahí van a encontrar ya el archivo .xml con la extensión .xml si ustedes se van a la carpeta de la revista Convert B29 ya la van a ver bien entonces y termino con esta pregunta no importa que me hayan dado esos errores mientras no me haya mostrado error como el caso de Miriam puedo proseguir exacto si desde los errores que si son como que se tienen que resolver desde el principio son como estos aquí siempre deben procurar que los errores donde dice errores de TD para abajo no debería haber entonces esa idea desde ahí le salió como si nada es que al menos al menos en cuanto a la estructura del XML está bien sin embargo como ya explicó mi compañero Juan Carlos el validador de data ahí es donde les valida precisamente todo lo que les explicó Juan Carlos los datos ya como tal están bien etiquetados o no ya son otro tipo de datos que se deben verificar de datos recuerda Hugo que nada más como último comentario que hay errores controlables entonces hay que revisar que esos errores estén controlables es decir que hayas recuperado la información por ejemplo dices que te salió errores de criterios que hayas puesto el tipo de documento editorial ya que estábamos haciendo la editorial del E14-300 probablemente bueno si leíste editorial y aún así te salió error de criterio pues es un error controlado lo de criterio porque simplemente son criterios que nos está dando digamos el programa que está enfocado en Cielo Brasil para que se revise o sea simplemente en Cielo México se pasan no hay problema es una editorial no es necesario que tenga referencias y así se queda ¿vale? Gracias Sí, de qué ahora vamos a pasar con esta parte este documento de Miriam Hola ¿me escuchas? Sí, sí, sí Mira la verdad es que no son 83 errores ya estuve revisando y son 83 líneas este pero este pero sí hay error Ah lo que pasa que aquí nos está diciendo que hay un error mira después de donde dice error dice línea 27 línea número 27 entonces probablemente en esa línea número 27 se recuperó algo mal probablemente puede ser ahí el idioma si quieres regresarte a tu marcación para regresarte a tu marcación debes ir a la pestaña de complementos y ahí en la herramienta te vas a ir a la a la barra de herramientas al último botoncito que dice MKP ajá te vas a dar clic ahí guardar no, no guardar no importa información y mira si te das cuenta el idioma al que pertenece el documento es en español y ya dentro de tu etiqueta doc ahí ya le asignaste que el idioma es en español por lo tanto nuestro primero doc title ya lo identifica con el idioma original con el idioma original que el título corresponde al idioma original es decir al español sin embargo el segundo título aquí le volvemos a poner que corresponde al idioma español lo que tenemos que hacer es editar esa etiqueta que tienes que posicionar al principio tu cursor al principio no aquí donde estoy no, no ese es el atributo tienes que posicionarte al principio de la etiqueta es decir donde dice doc title pero de la de la segunda ándale exacto de la segunda y ahora lo editamos con el apicito y ahí le vamos a cambiar a inglés le damos ok y ahora vamos a a generarlo podemos guardar primero ajá y ahora lo generamos otra vez en xml y con eso ya debería se supone que ya no mostrar errores parece que a los demás todos le salió bien igual que que a mí si te das cuenta ya te generó tu sexo ya quedó ajá y no te mostró ningún error ya las 83 líneas eran más bien a las que pertenece a las líneas del xml no eran 83 errores nada más era uno sí y con el estrés me confundí sí no 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 te preocupes y ya si generas lo demás en complementos pues ya te van a dar los vanidadores que mostré de acuerdo muchas gracias no de qué marian vamos a pasar con el siguiente documento entonces ustedes lo tienen ya en su marcación vamos a salir de este documento recuerden que vamos a ir tenemos que estar dentro de la pestaña complementos y con el muñequito que está dentro de la barra de herramientas le vamos a dar en guardar y salir vamos a hacer el siguiente documento el siguiente documento que marcamos fue la la el un artículo original que corresponde al 14 4 38 si no me equivoco vamos a darle clic a ese 14 E14 4 38 y lo abrimos una vez que lo tengamos abierto vamos a ir a complementos nuevamente habilitamos la marcación esperamos a que procese el programa una vez que se haya procesado nuevamente le vamos a ubicar en nuestra barra de herramientas el botón de XML para generar nuestro documento nuestro archivo esperamos a que procese y vamos a ver si nuestro XML se formó bien si hicimos bien nuestra marcación entonces no se desesperen cuando no responda el programa el programa necesita su tiempo que lo traten con cariño y en este caso pues ya tenemos un archivo un poco más completo de igual forma nos muestra la ruta de donde sacaron los archivos fuente es decir PDF imágenes la ruta a donde se va a dirigir los archivos en que en que carpeta va a estar este paquete el nombramiento de nuestro archivo que corresponde al identificador E14 438 y el nombramiento normalizado que es el ISCN el nombramiento de la revista el volumen y el identificador de nuestro archivo tenemos un archivo PDF que se vinculó con la extensión .pdf el nombramiento normalizado y en este caso tenemos cuatro archivos dentro cuatro archivos más dentro del paquete que corresponden a imágenes con extensión JPG tenemos tres imágenes que están nombradas con GF1 GF2 y GF3 y una imagen más con el sufijo GH1 estos mismos archivos se encuentran referenciados dentro de nuestro XML es decir que si los si los vinculamos dentro del XML y no nada más están los archivos ahí dentro del paquete porque los halos de la carpeta source estos si se encuentran vinculados y más abajo ya no tenemos errores si ustedes hicieron bien la marcación su XML se generó correctamente con sus imágenes su PDF la vinculación de las imágenes y no debería demostrarles más allá de errores de esta de DTD o de estilo de algún estilo de marcación si hay casos donde si se les haya generado lo podemos revisar más adelante pueden dejar ahí en el chat si alguien le 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 generó algún error vamos al validador al primer validador regrese nos recuerden vamos a ir a la pestaña complementos posteriormente le damos clic al botón xml con palomita recuerden que este aquí nos va a mostrar si existen errores dentro de el style checker nos va a mostrar aquí errores sps y la cantidad de errores que hubiese nos va a mostrar aquí de inmediato al inicio en rojo cuántos errores hay en este caso no nos está mostrando nada por lo tanto se convirtió correctamente nuestro documento y además no tienen ningún error de estilo voy a ir a pasarle el siguiente validador que es el de contenido vamos a ver qué errores de contenido nos muestra en este caso tengo cero errores de bloqueo dos errores fatales y cinco errores a su vez tengo ocho advertencias y ningún ningún criterio ningún problema de criterio también tenemos aquí el nombramiento de nuestro archivo normalizado como ya les mencioné estos datos de la revista al que pertenece es importante ir revisando por cada documento puede ser el caso en el que hayamos puesto a otra revista en nuestro documento perteneciente a otra revista o otro año otro volumen entonces es importante ir revisando este reporte que nos va dando el validador de datos por si existiera el caso donde tuviéramos una incidencia que cambiamos al nombre de la revista sabría que regresar a la marcación y corregir esa información de nuestra DTD en este caso lo que diferencia del documento anterior es la sección a la que pertenece el documento en este caso pertenece a artículos científicos y el tipo de documento está asignado para research artículo tenemos nuestros títulos el original y el traducido seguimos recuerden que esta información de orden se la vamos a agregar manualmente la información de las fechas tanto de la colección aquí pueden cambiar si es que pusimos un error un perdón una revista diferente o un año distinto dentro al inicio de la marcación de nuestro documento esta es la fecha en la que marcamos nuestro documento aquí nos muestra los que hay dos autores para este documento y a que afiliaciones está vinculada nos muestra la información de la afiliación presentada en etiquetas XML XML un cuadro de las afiliaciones aquí ya nos muestra también los abstracts este documento ya tiene abstract y nos muestra a qué idioma pertenece nos dice que el primer abstract es para el español el segundo es para el inglés nos muestra las etiquetas XML de estos abstracts y también nos está mostrando las keywords del documento a qué idioma pertenece en español y las del inglés y ahora aquí ya nos está diciendo cuáles son nuestras el reporte de nuestras advertencias nuestros errores fatales y nuestros errores aquí tenemos una advertencia que es por el DOI que no corresponde a esta revista es decir nos dice revisa si realmente pertenece a esta revista y el error fatal ya nos está diciendo identifique que este prefijo no pertenece a esta revista el prefijo de este DOI pertenece a Conotas revista de crítica y teorías literarias el título nos 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 muestra como un error en el título recuerden que este error es controlable sin embargo hay que revisar que sea el que está asentado en nuestro pdf que sea exactamente como lo asentamos en el pdf porque si no en cielo se 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 han generado reportes sobre errores de DOI encontrados a partir de estos reportes recuerden que este error también es controlado de page count ya que como está hicimos la marcación en la modalidad de publicación continua nos dice que no debería de tener el conteo de páginas sin embargo el programa de marcación nos genera automáticamente una etiqueta de páginas de conteo de páginas aunque no le hayamos asignado páginas esta simplemente se borra manualmente dentro del xml y al momento de revisar el reporte lo consideramos como controlable tenemos nuestras afiliaciones nuestra licencia y aquí tenemos dos errores para nuestra nuestro cruce de referencias es decir nos está diciendo que identificó un cruce de referencia a la bibliografía pero bueno más bien que encontró una 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 referencia que en este caso la nombró como B4 pero que no se encuentra dentro del cruce de referencias es decir dentro del cuerpo de nuestro artículo entonces en este caso habría que revisar si no se encuentra si este cruce no se encuentra dentro del cuerpo de nuestro texto o simplemente no está a su vez nos está diciendo que encontró una figura con identificador 1 pero que tampoco se referenció entonces también tendríamos que revisar este punto si efectivamente no está esta no está la vinculación o el nombramiento dentro del cuerpo de nuestro texto y nosotros y si nosotros no hicimos esa vinculación habría que corregirla nos está otra otro error dentro de la referencia 2 tenemos aquí el título de la referencia 2 y nos muestra aquí nos despliega en etiquetas xml la información de esta referencia nos dice en este caso que nos cercioremos si el apellido nieto es correcto como les mencionaba cuando tenemos apellidos que se asemejan al portugués pues estos se recuperan de otra forma en este caso aquí nos está recomendando que este debería de ser recuperado con el sufijo con la etiqueta sufix sin embargo el apellido del autor pues si si es nieto entonces este también es un error controlado algo que se me pasó aquí mencionarles es que nos da un informe también de las referencias es decir nos dice cuántos libros tenemos es decir cuántas qué tipos de referencia a qué tipo de referencia pertenece y qué cantidad de estas tenemos libro conferencias revistas cuántas tenemos y cuántos reportes tenemos aquí nos muestra el source de cada uno de estos documentos más adelante no tenemos más información de fórmulas ni tablas porque este documento no lo tiene pero si tenemos información sobre nuestras imágenes es decir nos está diciendo que tenemos una imagen tenemos una imagen dentro de nuestra marcación que estaba con este nombramiento E14 438 image 001 extensión jpg y que la normalizó con el nombramiento de este archivo y este lo vamos a encontrar dentro de nuestro package entonces tenemos aquí una visualización de cómo va a quedar nuestra imagen es decir si estuviera muy muy pixeleada habría que modificarla manualmente tenemos otra imagen con las mismas indicaciones que ya les di una pregunta nada más ajá ahorita queriste modificarla manualmente es decir eliminarla e insertarla nueva o manualmente podemos editar nuestra imagen la imagen la tenemos recuerden en nuestro package en una carpeta que se llama cielo package se las voy a mostrar para que sepan en dónde está entonces se sustituye ahí con el mismo nombre se puede editar exacto tiene que ser el mismo nombramiento porque si le cambiamos de nombramiento pues ya no se va a vincular exacto ya no se va a vincular y no se va a visualizar al momento de la publicación entonces debemos de mantener el nombramiento y modificar mejorar la imagen entonces se sustituye en la carpeta en el documento es decir tenemos aquí nuestra carpeta cielo package que es la que nos genera el programa y dentro de esta carpeta cielo package ahí vamos a encontrar tenemos que ubicar primero el archivo al que vamos a modificar en este caso es el 14 438 entonces vamos a identificar a lo mejor la imagen a la que vamos a modificar y simplemente hay que editar esa imagen y ahí ya vamos a mejorar esa imagen entonces si estuviera muy pixeleada o a lo mejor no se ve algún elemento de la imagen hay que cortarla correctamente y ahí agregamos la correcta siempre respetando el nombramiento y la extensión gracias gracias finalmente tenemos información de nuestras secciones del artículo es decir que tenemos la introducción con un atributo intro y tenemos otras tres secciones que no tienen atributo porque no están estandarizadas a su vez tenemos agradecimientos están dentro de etiquetas xml aquí nos está diciendo que recuperamos agradecimientos y las notas cuántas notas tiene este documento el reporte me decía que no se había recuperado el cruce de la referencia 4 en este caso tengo un autor corporativo el programa hace identifica los cruces cuando cuando son autores de persona es decir que tengan apellido si son autores corporativos el programa no lo identifica entonces hay que recuperarlo de forma manual este cruce en este caso la USD 2016 el llamado a la referencia 4 no lo recuperó para ello recuerden que para hacer el cruce vamos a ir a nuestra línea de etiquetas a la primera línea de etiquetas y hasta el final tenemos la etiqueta xref con ella vamos a le vamos a dar clic una vez que hayamos seleccionado la información OSD 2016 sin los paréntesis en este caso y aquí voy a buscar el tipo de referencia y referencias bibliográficas le doy clic y aquí al que se va a hacer el cruce es al a la referencia 4 que tiene el ID IR4 una vez que tenga esta información le voy a dar ok y con eso ya cubriría ese error que me arrojó el reporte aquí tengo un cruce al anexo sin embargo tengo un digamos una una el nombramiento de gráfico 1 podemos buscar dentro de nuestro texto yo aquí lo estoy buscando con la herramienta de de Word si tengo más información relacionada con gráfico 1 y al parecer dentro del cuerpo del texto no tengo ningún llamado al gráfico 1 si tuviera un llamado al gráfico 1 simplemente lo vincularía con el ID CH1 en este caso ese error que también nos mostró el 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 validador podríamos decir que está controlado voy a guardar para que por si acaso si llega a suceder algo siempre hay que guardar antes de generar bueno en mi caso yo siempre guardo antes de generar un XML es como una costumbre y voy a generar el XML nuevamente para checar simplemente en en el reporte de datos que ya no aparezca el error al cruce de la referencia 4 si entonces entonces esperamos a que se procese así por favor ahí vayan escribiendo su nombre de asistencia para la asistencia entonces primero voy a ir revisando aquí la que se haya generado que no haya le haya metido mano alguna etiqueta y ya no se generó mi XML entonces como todo salió bien está igual que lo mostré hace rato se generó correctamente mi XML reviso también mi mi validador de estilo tampoco tengo error y finalmente voy a ir al de datos aquí ya me cambió me dice que solamente tengo cuatro errores y tengo dos fatales recordemos que los dos fatales corresponden al DOI aquí tenemos otros dos errores uno al DOI y otro al control de páginas y ahora ya nada más mi mi error que tengo es que no se encontró ningún llamado para el gráfico 1 con identificador CH1 ese podríamos considerarlo como un error controlado ya no tenemos el error al cruce de la referencia 4 porque ya lo marcamos manualmente y este error también es controlado el de la referencia 2 entonces terminamos de revisar nuestro reporte y hasta ahí parece que todo está correcto voy a regresar a mi marcación y ahora le voy a dar voy a salir de esta de este de esta marcación recuerden que para salir hay que darle al muñequito guardar y salir le damos ok entonces hasta aquí ya tenemos generados dos artículos dos documentos nos faltaría generar tres más mañana los vamos a terminar hasta aquí ya se nos acabó el tiempo de esta sesión